¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Inflación? ¿Cómo se pronuncia eso? Pero sí. Enfocación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, no salió perfecto, pero no pasa nada Ok Vale Ahí está Sigo con unos cuantos segunditos de ventaja Y aquí no me voy a arriesgar tanto Ok, perdí mi oportunidad, pero no pasa nada Ok, perfecto Vale No Ahí está Voy a jugar con el jefe Uno El otro está aquí Más o menos Dos Y el otro es por aquí No Tardé un pelín más, pero bueno, está bien Ahí habría podido recuperar un poquito más de tiempo Pero bueno, nueve segundos de ventaja está bastante bien Ahora lo que sigue ya es un poco más relajante Vale Voy a entrar por aquí Ni siquiera quiero arriesgarme, voy a ir despacio Let's go Nice Ok Se lo pateamos Agarro esto Y nos vamos Uff Ok Ahí está 37 segunditos de ventaja Vale Vale Seguimos con 37 Nice Uff Por arriba, por arriba, por arriba Ni siquiera me quiero arriesgar Ok Perfecto No Ah Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Vale 39 Segundos de ventaja Si la pelea la hago perfecta Debería bajar de 13 minutos Igual voy a ir con calma No pasa nada No Oh, maldición ¿Puedo? Uff Si, si, si Vale Vale la pena Vale la pena Vale la pena Ok Concentración Concentración Ahora Voy bien Voy bien Voy bastante bien Ok Eso no estuvo tan bien Pero No pasa nada No 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 Maldición Por arriesgarme Eso pasa por Arriesgarme Básicamente Ok La pelea ya no puede salir perfecta 100% ya no puede salir perfecta Ay Olvidé hacer el El split Bueno Traía como 40 segundos de ventaja Podría al menos Mejorar el PB Voy a intentar hacer las Las strats Más o menos Igual Vale Sé que ahorra mucho Tener la capa Pero Vamos a ver Cómo nos va No Tenía que hacer eso Lo olvidé Aquí tenía que hacer el Ball skip En el siguiente Me vas a soltar Dos Mecha Cubas No Ahí está No pasa nada El PB Es posible así Sí Sí Es lo que digo O sea Yo creo que A ver Es que tenía 40 segundos De ventaja Yo creo que Sería muy complicado Que Que no mejorara el PB Pero Si hubiera hecho La pelea completa Probablemente También habría podido Bajar de Igual y puedo Si te echo Ok Hoy empecé Con un PB De 13 42 Lo acaba de bajar A 12 16 GG Efectivamente Y Sin usar la capa En la pelea final GG Efectivamente Muy bien jugado Muchísimas gracias Ah O sea que El Sub 12 Es Bueno No sé Qué tanto Me habría borrado De tiempo Si hubiera hecho La pelea con la capa Es decir Porque realmente No hubo Muchos errores Durante toda la run Si me hubiera borrado Esos cuantos segundos De la pelea con capa Habría podido Bajar A sub O sea Sub 12 Hacer 1150 y algo Por ejemplo Bueno En lo que está La musiquita Ay Un segundo Emulación Vamos a Desactivar esto Para que se quede La musiquita de fondo La pelea con capa Dura aproximadamente Un minuto con 53 Desde que entras A la puerta De Bowser Ok Entonces Quién sabe Si con el Con el tiempo Que llevaba Habría conseguido Bajar de 12 Pero bueno Yo creo que es Está bastante bien Lo que voy a hacer ahorita Es pasarme A esta Escena Para hacer el Rubik Que canjeó Kenia Vamos primero a Desordenarlo un poco Sin ver Para que no Para que vean Que no estoy Haciendo trampas Voy a darle un par de más De vueltas Eso ya está temblando Y todo Ok Ahí está Más o menos Desordenado Ok Vamos a empezar Tengo que conseguir Otra cámara Para ponerla En otro ángulo Que sea más cómodo Para mí Armar esta cosa Que lo tengo Ahora como Demasiado arriba Ok Ahí está Una cara Sí Y Pues Y Faltas Tú Oh Quiero Tampoco más Vale Y ahí está Las manos cansadas Y yo canjeando El Rubik Lo siento No es Ningún problema De hecho No es tanto Que las tengan cansadas